Hola, hola, ¿todo bien? Bien, todo bien. Gracias por venir, quería básicamente hablar con vos y decirte algo, bueno, estás muy hermosa. Bueno, muchas gracias, yo quería ver si lo podíamos dentro de todo hablar rápido porque estaba justo en el medio de estar lavando los platos y tengo que seguir con eso. Estaba lavando los platos, por eso, nada, tengo que seguir. Está bien, ¿qué, salís ahora o salís con alguien? ¿Cómo? No, pregúntalo fuerte si preguntás. Si salís ahora, si salís con alguien, para saber simplemente. Sí, salgo, 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 salgo. Con Ramón, ¿no? ¿Cómo? Con Ramón. No, 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 no salgo con Ramón. ¿Lo conozco? O sea, ¿quién es? Bueno. ¿Quién es? Alberto Jorge, ¿quién es? A ver, claro, no, hagamos acá una pausita. Nos ponemos maduros un segundo, adultos, dejamos la histeria de lado. Sí. No, salgo con Brigitte, no salgo con ningún tipo, igualmente yo no tengo por qué explicarte nada porque Rubén, vos y yo que somos... Amigos. No, ni siquiera, no, yo no soy tu amiga, no somos nada. Entonces, no, no entiendo que sea, no entiendo la situación. Escúchame, no. Por eso, no, ¿qué? Sí, no, que me parece que está bueno el tiempo que nos estamos tomando, me parece que es un tiempo... ¿Qué tiempo? Yo no me enteré igual. Que lo tomaste vos, o sea, cuando empezaste a contar un histeria... Yo tomé. Ah, pensé que estábamos chapando ahí con otra gente. No, 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 perdón, esto fue una confusión, se me quedó encima. Ah, no la entendí. Que yo sea irresistible, no tiene que ver con que yo quise o sentir algo por alguien. Sí. Yo siempre estuve atrás tuyo, siempre lo muestro. No, Rubén, ¿sabes qué? Igual no me expliques nada, sigamos con el tiempo, o sea, me parece... No, no, sí, lo que menos quiero es escuchar, igual... Eh, digamos, eh... ¿Qué no, qué? No, no quiero tiempo, yo quiero... Yo te quiero vos. Gracias. ¿Por qué? Por abrazarme, por quererme, y por no salir corriendo cuando te enteraste de lo que me habían hecho. Ay, esto es buenísimo, esto es buenísimo, ¿sabes por qué no me fui corriendo? Buenísimo. ¿Por qué te iba a alcanzar? Era... Sí, era... Me dejaron hasta el chiste. Y además... Porque estando al lado de tú, yo me siento vivo. No. ¡Gracias!